Vamos de inmediato con las informaciones, lo primero es en el ámbito policial para contarles esta vez que antisociales atacaron dos vehículos particulares que estaban estacionados en calle Francisco Coluane de Villa Chiloé esto es en la comuna de Castro, además de contenedores de basura. Veamos el siguiente informe policial. Fueron los propios vecinos residentes del lugar quienes dieron alerta inmediatamente tanto a bomberos y carabineros de la capital provincial tras darse cuenta de lo que ocurría. Al momento de la huida de los antisociales, estos continuaban incendiando dos contenedores de calle César Vera. Hasta el lugar se trasladaron dos compañías de bomberos para combatir el siniestro de los vehículos que estaban siendo reparados en un taller mecánico además de los contenedores antes mencionados. Sí, la verdad es que la central de alarma del cuerpo de bomberos de Castro despachó una alarma de un 10-1 un incendio de vehículos en calle Francisco Coluane, sector Villa Chiloé, en la cual concurrieron la tercera y primera compañía, cuerpo de bomberos al llegar al lugar nos encontramos en primera instancia la alarma que era un vehículo que se estaba enseñando y en realidad nos encontramos con la realidad que eran dos vehículos más un contenedor de basura que estaban ardiendo ahí en el sector. Por lo tanto, en una emergencia actuó primera compañía y en la otra actuó tercera compañía que estaba de guardia nocturna el día de ayer. Sí, bastante sospechoso. Bueno, Carabineros se hizo presente en el lugar. Alrededor de la... Pasados unos 10-15 minutos llegó Carabineros y ellos tomaron el procedimiento de rigor correspondiente a lo que son los dos incendios y más el contenedor de basura. En realidad, bueno, ahí un vehículo resultó destruido alrededor de un 100% y el otro vehículo alrededor de un 30% que fue una camioneta. La investigación para esclarecer los hechos vandálicos estará a cargo del personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Puerto Montt.